¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has robado unos cuantos, pero tampoco voy a ser aquí, cabrón! ¡El tema es que en el huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una hamburguesa súper epileptica! Lo bueno del dragonete del huevo de dragón es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se han metido aquí abajo Mierda, mierda, mierda Pánico, pánico ¿Dónde está el huevo? Ay, ya lo estoy llando ¡Eh! ¡Ah! ¡Está el huevo! Vale, vale, vale Paso, nota mental No vuelvas a hacer eso Ay, ay mi huevo Ay, lo he pasado mal, ¿eh? Digo, ¡no! ¡El único huevo de dragón del server! ¡No! Me van a odiar todos Eso me ha sentido que hacen ya ¿Por qué? Espérate Joder, me cago en la puta Dios, qué susto En serio, me llevo un buen susto, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Vale, pues vamos a tomar bloques perestados Un momentito para hacer una estructura, ¿vale? Que vamos a quitar durante, nada, durante muy poquito tiempo Para duplicar el huevo del dragón, ¿vale? Voy a dejar muy buen todos los materiales que nos quita aquí Espérate, un bloque de lane voy a quitar Y os voy a ir guiando más o menos para construirlo Y que sepáis hacerlo en vuestro mundo, ¿vale? Que esto tampoco tiene mucho misterio Es simplemente un bug Que hay que hacer y punto No tiene mucho misterio Tiene que imponer esto Un poquito de... Y ya está Y el huevo, pues, para enseñar Cómo se duplica ¡Mamma mía! Y básicamente, al principio será muy lento Porque básicamente tendrás que duplicarlo Muy poquito a poquito Ya verás que tienes uno Lo duplicarás, tendrás dos Y a partir de que te quedan dos Pues cuatro, etcétera, etcétera Ocho, etcétera A partir de que dupliques una vez Ya se vuelve potencial Y podrás tener todo lo que quieras Y, madre mía, esto suena un poco mal ¿Tendrás una cantidad de huevos? O sea, que te cagas Vale, ahí lo siento Se lleva a ser infantil para mi edad Lo primero de todo Y muy importante Es no meterse al bordal del día Míralo Madre mía Esto me lo pondría yo De fondo de pantalla Es así un gif ahí permanente Ay, Dios mío ¡Qué belleza! Hoy se ven un montón de partículas Nunca me había fijado En partículas verdes, lilas Y es donde son unas partículas Que son todavía más finas Que no sé lo que son Dios mío La ha tomado Vale Perdón A ver Hostia Que mal rollo, ¿no? Uuuu Vale Bueno, lo primero que tenemos que hacer Señores y señores Es crear Un par de Nivelitos, ¿vale? Por ejemplo, aquí ¿Vale? Sirve en cualquier parte del portal Lo que voy a hacer yo ahora, ¿vale? El tema lo que tenéis que hacer Es colocar un bloque aquí, ¿vale? Y subir Uno Dos Tres Cuatro Y cinco bloques hacia arriba Muy importante La distancia que os estoy enseñando Y en medio del portal ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Si nos cae, se nos cae algo por tal, ¿eh? Entonces Al medio del portal Vamos a subir Otro cinco A ver Uno Dos Tres Cuatro Y Por cinco Lo he hecho ya, ¿no? Uno Espérate Ay, me estoy dudando A ver Y ahora lo que tenemos que hacer Cuidado que enseguida Os metéis al portal, ¿eh? A ver No pasa nada realmente Si no os metéis Lo que pasa es que yo no me quiero meter Hasta que no duerme en esta zona Porque quiero Spawner siempre aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a romper la cama Y lo voy a acercar más todavía, ¿eh? ¡Ey! Perdón, perdón Que este no va en medio, ¿vale? Es que necesitan estar En separados tres bloquers Es muy importante que estén separados Tres bloquers Porque si no, no va a funcionar, ¿vale? Entonces nosotros La técnica para duplicar todo esto ¿Cuál es? ¿Para eso? Porque menos nos tienes en vilo aquí Y no puede ser esto Pues muy sencillo, vamos a ver Nosotros podemos hacer Varios duplicadores de huevos, ¿vale? Duplicadores de huevos Pero este que vamos a hacer Es un poco a mano Es un poco rústico Es un poco, pues Un poco rancio, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no necesito muchísimo huevos No quiero hacerme aquí Una granja de huevos Una granja de huevos Para hacernos tortillas ¡Madre mía! ¡Qué buena que están! A ver Entonces Hay granjas de huevos Que básicamente es una máquina Que lo hace automáticamente Y da no sé cuántos Mil huevos por hora Lo que tú quieras, ¿vale? Pero yo no busco eso Yo busco, yo que sé Según está ¿Qué es eso? ¿Lo estoy escuchando? ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! ¡Qué sé si os lo han ido, tío! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo me ha dado! En la música de Minecraft Esa nunca la he escuchado, tío ¿Se ve que está cerca del portal Y sobre eso? ¡Ay, Dios! ¡Qué mal rollo! Bueno, no necesito tantos huevos Necesitaremos un stack de huevos No sé cuánto voy a necesitar Pero bueno Voy a hacerme por lo menos dos stacks Y cuantos más mejor, ¿no? Pero no necesito Cuarenta mil huevos, ¿vale? Eso, esa granja No me sirve a mí, ¿vale? Porque no me hace la pena Entonces lo hacemos así Un poco temático y ya está Vale Separamos los pilares de cinco bloques Por esto Por un hilillo Y ahí Por ahí va a caer el huevo ¿Vale? Vamos a poner el huevo encima Va a caer el huevo en el portal Y Voy a tener que romperle esto abajo Al caballero que lo ha hecho Yo lo siento mucho Pero No sé No, yo lo siento mucho Pero Voy a tener que romperte Tu diseño súper épico Y súper imaginativo A ver Así Y todo esto lo voy a tener que romper, ¿eh? No No mucho Pero lo voy a tener que romper bastante Entonces Yo lo lamento Voy a intentar Dejarlo como estaba ¿Vale? Pero ya me conocí Tecora A lo mejor no de cómo estaba Y no sé quién lo ha hecho, ¿eh? O sea que Me va a disculpar Bueno, una crisis del portal Tío, esto lo ha conseguido En progreso Tú no tienes fortaleza Joder, ¿en serio? A ver ¡Oh! Madre mía Vale Yo me salgo Que era el bien, ¿eh? Entonces vamos a romper esto Vamos a guardar los materiales Para que no se me pierda nada Y como podéis observar La parte de abajo del portal Es invisible O sea, si yo salto aquí Me meto dentro del portal, ¿vale? Pero la parte de abajo Del bloque de portal Es totalmente Transparente, ¿vale? Podéis mirar hacia arriba Entonces Rompemos todo esto Cogemos los materiales Por favor, todos De estas materiales Yo no tengo yo, ¿eh? O sea que Reponer estas materiales Me va a suponer un cierto problema Venga, vámonos Ya puedo dormir, parece Vamos a verlo ¡Ay! Dios mío Ya puedo dormir Madre mía Pero que lag tengo Joder Madre mía Como sabéis Últimamente tengo bastantes problemas Con el internet Y por eso no puedo streamear En Twitch, ¿vale? Normalmente siempre Streameo en Twitch Todos los días A las 9 y media 9 horas en español ¿Vale? Spanner No vayáis a las 9 De la noche Por favor Y me veáis Mi sensual calva Vale Bueno, ya sabéis Como siempre Que estoy en directo ¿Vale? Pero últimamente Como tengo problemas de internet A veces me va un poco Lagueado todo Y me cago en la puta Me cago en Me entra una rabia brutal Vale Me vendría bien Unas escaleras Para poder manejarme A lo mejor cojo prestadas Un poco Madre mía Pero cuántos palitos Hay Si es como si estuviera hecho Para que yo los cogiera ¿Lo habéis visto? Me ha hablado Me ha hablado el universo Ha dicho que las coja ¿Vale? Yo no sigo Vaya con el perrito Haciendo ruido Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a subir A través de ese portal De este Ahí 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 Y ahí Perfecto ¡Caca los perritos! Que está corriendo en este mundo Vale Vamos a poner aquí Encima del hilo ¿Veis el hilo? Uno Y dos ¿Vale? Es muy importante Muy muy importante Que pongamos el huevo Encima De este bloque ¿Vale? O sea Evidentemente No va a ser En este bloque Pero para que me entendáis ¿Vale? Vamos a poner algo Que lo rodee Así Y algo sobre Lo que apoya Al ponerlo Por ejemplo Yo lo voy a poner aquí Y va a caer El compañero Perfecto No Ah Ah Ay Dios Tampoco era tan difícil Vale Ahora Lo que tenemos que hacer Es el circuito Porque evidentemente Esto tiene un Un trasfondo ¿Vale? Esto tiene un porqué Y ahora Os voy a picar ¡Aaah! Dios Dios ¿Por qué tanto dolor? Era un puto salto Pero eso no era tan difícil Vale Y ahora voy a explicar El porqué De toda esta movida ¿Por qué? Vale Aquí lo que vamos a hacer Es engañar un poco Al portal del Dien ¿Vale? Vamos a hacer Que con esta técnica Realmente Yo creo que esto Se puede hacer Incluso sin restos ¿Vale? Pero bueno Eso aparte Lo que vamos a hacer Es engañar al portal del Dien Para que crea Que el El huevo del dragón Va a entrar en el portal ¿Vale? Y va a entrar en el portal Pero se va a duplicar Porque va a pensar Que no al mismo tiempo Vamos a hacer una cosa Muy molona Con lo que viene siendo El muro de roca ¿Vale? Ya sabéis que el muro de roca Tiene una altitud Más alta ¿Vale? ¿Veis que mide exactamente lo mismo? Pues no Os eleváis cuando os metéis encima ¿Vale? Entonces cuando el huevo del dragón Cae encima Vamos a hacer aquí la prueba Así Cuando el huevo del dragón Cae encima Vamos a elevarlo un poquillo más Vamos a ver lo que pasa ¿Vale? Se queda encima ¿Vale? Pero como veis Atentos 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 al dato Mirad Tiki Tiki Mirad esto Puedo traspasar El huevo del dragón ¿Vale? Esto lo que hace Es que No se transforma en ítem Ahora mismo no puedo traspasarlo Me choco contra él ¿Vale? El huevo del dragón Y cualquier bloque Que tenga gravedad Lo que hace es Transformarse en entidad Cuando lo tiras Y cuando está cayéndose una entidad Como estáis viendo Tiene la hitbox ¿La veis? Y mira Incluso si yo quito esto Pone hacia donde está mirando La hitbox de la entidad Ahora mismo esto no es un bloque Esto es una entidad ¿Vale? Pero yo ahora mismo hago así Ah, no se escucha Antes se escucha Yo ahora mismo puedo atravesarlo perfectamente Esto es un bug ¿Vale? Esto no debería ocurrir Entonces vamos a aprovecharnos Que es una entidad Y a la vez No, o sea Básicamente Aquí en Minecraft Se confunde un huevo Y vamos a hacer que Ocurra un bug ¿Vale? Un bug que cuando se meta Se transforme en dos Entonces Así funciona Así funciona este bug ¿Vale? Y cuando yo quite esto Y caiga Pues se tra... Ah, esta vez se ha roto What the fuck Eso Eso no me lo esperaba Pues probablemente Cuando caiga Pues se convertirá En Pues eso En un bloque normal ¡De volver al revitante! Joder, madre mía ¿Qué pasa aquí con los logros? Básicamente es eso ¿Vale? No tiene ningún misterio Pues con el dragón pasa lo mismo ¿Vale? Lo mismo Exactamente lo mismo Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo Quita el F3 más B Que me estoy volviendo loco Primero de todo Nos vamos a ir Donde va a caer nuestro huevo Que es justo aquí Y justo aquí Pues vamos a poner Un pistón Un pistóncete Pero lo vamos a poner Un poco alejado ¿Dónde? Hostia, lo he puesto ahí ¿Hola? Vale, vamos a abrir esto Y vamos a poner el pistón Justo aquí Espérate Si puedo ponerlo No Esto Me está jodiendo Vale Perfecto Vale, pistón Slime block Y justo donde va a caer Nuestro huevo Que va a ser justo aquí Vamos a poner Nuestro muro de piedra Perfecto Y ahora Esto ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Vamos a ir seguido Gente Atentos Atentos Que esto tiene su miguilla Al pistón Lo vamos a hacer Vamos a hacer Que cada vez que caiga el huevo Que ponga El Este ¿Cómo se llama? El muro de piedra Y a la vez Lo retraiga ¿Vale? O sea Va a extenderlo Y luego va a quitarlo ¿Vale? Ahora mismo Va a caer el huevo Donde está el muro de piedra Se va a bugar Y vamos a quitarlo Empujándolo ¿Vale? De donde estaba el huevo Y así va a funcionar el hirguito Gente No tiene ningún misterio más Entonces ¿Cómo va a llevar la corriente? Pues vamos a llevar la corriente Pues muy sencillito Aquí la corriente no tiene No tiene nada que hacer Fíjate A ver Vamos a bajarlo así Como digo Estoy recto en survival Es bastante Bastante agobiante A ver Fíjate todo Tenemos que bajar La corriente Para abajo Evidentemente Y ahora vamos a transformarla Fíjate 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 Estoy un especialista Con la redstone Loco Lo haces por aquí Lo haces por aquí Así Así Lo invertimos con una señal de corriente Míralo Míralo Bueno Cuando caiga el huevo Y se active la redstone Pues se va a activar esta señal Y se va a desactivar Porque esto invierte la señal ¿Vale? Y por lo tanto Esta señal Que ahora mismo está activada Madre mía Se activa esto y todo Ay Dios mío La madre Me parió Pues esta señal que está activada Pues se va a desactivar ¿Vale? Y ahora Lo que vamos a hacer Es una cosa que me encanta, ¿vale? Una cosa que me encanta Y es lo siguiente Vamos a llevar la corriente Hasta activar nuestro compañero el pistón Por algún motivo Minecraft me va muy raro últimamente A ver Por eso tengo tu iron, Smiley Dámelo después, bandido Vale, ahora Hacemos así Y le activamos Mierda, me he quedado sin rectón Y activamos nuestro compañero Que estará aquí, ¿vale? Pero primero tenemos que quitar la trapdoor esta Que está jodiendo la marrana ¿Dónde te lo dejo, mi amor? Madre mía Uno de mis cofres Por fa Carita de gato siempre A ver Y activamos nuestro compañero Pues así, muy sencillito, ¿de acuerdo? No tiene otra historia Y debajo pues estará por defecto siempre Pues activado aquí, ¿vale? Y cuando caiga pues se meterá Donde debajo del huevo El huevo Vale Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Atentos, atentos Que aquí está Que aquí está el tema El tema que a mí me gusta Fíjate, fíjate Espérate, ¿por qué no puedo subir? Mierda Atentos Ahora vamos a Jugar con una cosita Que a mí me encanta Que es La denagación de corriente Vamos a hacer una cosa Esto se va a desactivar ¿Vale? Cuando Cuando Esto se active ¿Vale? El huevo caiga Y esta corriente se desactive Se va a retaer El pistón ¿Vale? Y se va a volver a activar Muy rápido ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pongo sencillito Muy sencillito Ah, ponemos aquí Otro inverter Otro inverter de corriente Y ahora Bueno, aquí ¿O dónde? No sé ¿Cómo hacerlo? Realmente lo podemos hacer Como queramos No tiene ni mucho misterio Vamos a hacerlo por aquí Venga Vamos a ponerlo aquí Vamos a llevarlo Aquí Perfecto Y ahora vamos a quitar Un repetidor ¿Vale? Mirad Esta corriente viene de aquí Y ahora vamos a poner Un repetidor A un tick Que le va a dar ¿Vale? Entonces, cada vez que caiga un ítem Lo que va a hacer esto Va a ser lo siguiente A ver si podéis ver El movimiento del pistón Que os quiero enseñar yo ¿Eh? Vale Voy a tirar un ítem cualquiera Vamos a tirar una Una trapdoor Vaya, no le he dado Vaya, no le he dado Vaya, no le he dado Oye, basta ya, ¿no? Ahora Vale, se activa muy rapidito Un rapidito A ver ¿Lo escucháis? Hace pip-pum Pip-pum Me cago en Pip-pum Me encanta Vale Y ahora vamos a recuperar Todos nuestros ítems Y vamos a tirar El huevo del dragón Y voy a ir al dien Evidentemente antes Para que veáis Que aquí no hay trampa Ni cartón ¿Vale? Ahora mismo aquí no hay huevo Ni aquí no hay nada ¿Vale? ¿Lo estáis viendo? Perfecto Ahora vamos a ponernos esto aquí Sí, todo Todo correcto Bien Y ahora ¿Por qué he dormido allí, gente? La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué he dormido? Porque ahora lo que voy a hacer Es ir corriendo Hasta el portal Y como he dormido allí Voy a disponer Donde mismo Estaba la máquina Y el portal del dien ¿Vale? Ese es el truquillo Madre mía Perfecto Bien ¿Dónde está mi antorcha? Que lo voy a necesitar Aquí También la máquina También loco Mío que me cago en todo Venga Ahora Para asegurarnos De que no voy a cagarla Voy a tirar Una de arena Que debería Y digo debería Duplicarla Exactamente igual Vamos a ponernos una arena Inventario Y vamos a subir Por aquí Y vamos a tirar la arena Y vamos a rezar Porque todo vaya bien ¿Vale? Ah Vale Vale Arena Aquí la tenemos Pero de momento No parece que Se haya duplicado ¡Eh! ¿Qué está ocurriendo aquí? No, claro A lo mejor necesitaba otra arena Ah, claro Perdón, perdón, perdón Bueno, no lo sé No lo sé Debería haberla duplicado Creo Voy a tirar la arena Que no me gusta Y vamos a intentarlo Con el huevo dragón Bueno, lo he tirado Por si acaso Se perdía o algo Que me da mucho miedo Lo que pasa es que No sé si estará La otra arena Debajo del portal A ver Me gustaría verlo Eh, pues no No aparece ¡Ay! Me estoy poniendo nervioso Como no funciona Me va a dar un ataque Vamos a poner aquí Una plataforma Vale Y vamos a entrar aquí ¿Puedo entrar por aquí? No Bendito sean Los bloques rancios Vale, está todo bien Venga Es que, coño Me pongo nervioso, gente ¿Qué os diga? Vale, vamos a tirar el huevo A la prueba de fuego ¿Estáis listos? ¿Estáis listos para huevear? ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a tirar el huevete Huevete en tres Huevete en dos Huevete en uno Apañado Venga Vale, vamos a ver Vale, huevete Está el huevete, ¿no? Sí, está el huevete Vale Vamos a quitarlo A lo mejor no estoy comprendiendo bien Lo que está ocurriendo ¿Qué está ocurriendo aquí? No sé, tío Me da mucho miedo Debería haber dos huevos No sé, tío Me estoy haciendo un lío Ay, mira Mira que no me pego de hostias Porque me duele mucho Hostia, tío Pero ¿en qué se me ocurre? Vale Lo siento Vale, en teoría Esto debería estar así Estar así Perdón Es que me he liado un montón Ay, Dios mío No lo he probado si funciona, ¿no? Pero yo que sé Esto debería estar así Proactivado, ¿vale? Por lo tanto El pistón tiene que ir Un poquito más hacia atrás Aquí Porque esto debería estar En la posición normal ¿Vale? Esto me leo yo, ¿vale? Me ha sido un error mío De que esto debería estar aquí En un principio, ¿vale? O sea, en un principio Y debería retirarse hacia atrás Para que funcionara Oh, Dios Oh, Dios ¿Por qué tanto dolor? Eso es lo que me pregunto yo ahora mismo Pues vamos a modificar el circuito Para que sí vaya bien, por favor Y pues eso A ver un momentito Voy a meterlo por aquí ¿Eh? Y vamos a hacer Lo mismo que hemos hecho antes ¿Vale? Pero necesito eso Vale A ver Esto es muy sencillito Simplemente pues Llevamos esta línea de redstone Otra vez para allá ¿Vale? Vamos a servirnos de este bloque Como para hacer redstone ¿Vale? Lo bajamos aquí Repetidor Aquí Y ahora que sí que sí Pues un bloquecito aquí Ahí está La piedra Aquí Y ahora pues Nos ponemos en otro problema ¿Y cuál es el siguiente problema? Pues es esto Madre mía Por favor Vale Debería funcionar ahora Vamos a comprobarlo Bueno He hecho el mismo arreglo ¿Vale? El mismo circuito Solo que he hecho De peor forma Una forma maliosa Y peor ¿Vale? Pero vamos Que debería funcionar igual Joder No se ha movido el pistón O sea, mía Ah, claro Porque Ah Pero perdón, perdón, perdón Que se ha pegado esto Vale, vale Perdón, perdón Joder Más fails Por favor No, no Más fails Vale Ahora debería funcionar Por favor Dios mío Que funcione ya Dios Que sufrimiento Así Oh, Dios Oh, Dios Gracias Vale, ya funciona Vale Vamos a echar ya El huevete Por favor Tío Por favor Que funcione Quiero que funcione ya Tío Es que depende de mí La gente del Señor Tengo que hacerme responsable ¿Sabéis lo que quiero decir? Una irresponsabilidad Tengo ahora mismo En el bajo vientre La prueba de huevo Bueno, la prueba de huevo Jiji Qué chiste Tres Dos Uno Me ha apañado Ah, por favor Oh, sí Sí Oh, mi gobel Gracias Mira, mira Uno Y dos Uno Y dos Sí Hay dos huevos Vale, perfecto Vale, este siempre lo vamos a dejar ahí Porque tampoco quiero estar Tocando Los huevos Porque ese Ese Siempre va a haber Uno que se ponga ahí Vale Y a partir de ahora Todos los que tire Pues van a ser Pues individuales Dios mío Lo que me ha costado Madre mía El huevo de los huevos Lo que me ha costado Porque, tío Porque están dos chistes malos En un mismo episodio La gente te va a dar el dislike Vale, pues ahora Pues empezamos un bucle De dolor Y sufrimiento absoluto Haciendo esto Cada vez que queramos venir Vale Le huevo Cae el huevo Y me tiro yo con el huevo Vale No tiene que haber huevo Cuando lo tire Espérate Dame los dos huevos Por favor No se ha duplicado, tío Pero probablemente Porque ya había huevo aquí Vale Muy probablemente Vale, porque esto Pues yo tampoco soy Un conocedor De la duplicación de huevos No soy un experto De la duplicación de huevos Permitidme disculparme Por no ser Por no tener un máster En duplicado de huevos Vale Es que Debo haber siempre Uno puesto Pero Pero Si lo haya puesto No te duplica Vale El que haya puesto Lo encuentra como el duplicado Entonces Tienes que tirar uno Y que siempre se quede uno Cada vez que lo tiras Vale O sea O sea Que nunca tienes que ver Un huevo Pues toca Es que Lo duplicas Vale Y ahora debemos tener Cuatro Ah no Ah si Cuatro Somos ricos En cuestión de huevos Somos ricos Vale En cuestión de Dima Antes y todo eso A mi A mi me supera Todo el mundo Pero cuando se trata De cuestión de huevos Lo duplico a todos Socorro Ayuda Entra en un bucle Sin fil de chistes malos Sobre huevos Vale Vale Lo voy a tener ocho Ay madre mía La huevada padre Hostia tío Que es que entro aquí Va a tener el doble De huevos que antes Tío Es como Es como Un circuito Que te da Que te da valor Ay dios mío Fíjate Fíjate Es que El episodio Me ha hecho Es que ya puedo Ya puedo dejar de subir Femi Quiero decir Más épico Que un video Duplicando huevos No va a haber Un directo Duplicando huevos No hay huevos No Ay Si es que yo me desconcentro Tío Estoy llorando Me tienen los mofletes De reírme Espérate Vamos a dormirlo Que lo mismo Cuando se pone aquí un creeper No me hace tanta gracia ¿Cómo que hay otro cerca? Me está asustando ¿Dónde? Estarán debajo Es igual No El puto El puto slime Tío Me está jodiendo Vale Pues bueno Vamos a duplicarlo Un par de veces más Para que veáis Que realmente funciona Y apañado La verdad es que se puede duplicar Bastante rápido Como lo estáis viendo Uy Uy Como mola tío Yo creo que voy a dejar El pistón ya puesto aquí A ver si funciona Dieciséis huevos Tengo ya tío Madre mía Vale Pues lo duplico Dos veces más Y ya tiene Sesenta y cuatro huevos De dragón Joder Está brutal En un momentillo Willy Esto empieza ya a arrancar Yo creo que Con dos stacks Ya se va bien Vale Ya se va bastante bien Porque con dos stacks Yo creo que voy a hacer Una máquina bastante grande Tampoco necesito Tanta Tanto circuito Quitando bederón Vale Entonces vamos a tirar Nuestros dieciséis huevos Uno Dos Tres Como mola tío Madre mía La granja de huevos Que no hemos montado No hay huevos A poner la miniatura La granja de huevos Y sacar un montón De tortillas ¿Sabes? Sería incluso Más épico Madre mía Mira chaval No Mi pistón Ha desaparecido Ha desaparecido Mi pistón No Hostia ¿En serio? Te voy a quitar el huevo aquí ¿Dónde salió el huevo? Aquí está Vale Ay señor Vale Ha desaparecido Mi puto pistón Tío Claro Hostia No esperaba que lo iba a eliminar Tío Sabía que se reseteaba La plataforma Pero no pensaba Que iba a eliminar El huevo Sí El pistón Hostia Que injusto Que injusto Bueno gente Pues espero que os haya gustado Espero que os haya gustado La huevo granja ¿Vale? Que siempre mola Madre mía Y yo creo que nos podemos ver En el siguiente episodio ¿No? Madre mía Mira la granja de huevos Que tengo yo aquí Pues nada Esto os quedaos aquí Un ratillo FK Y yo creo que ya está ¿Vale? Tampoco O sea Yo creo que voy a conseguir Dos stats Que básicamente duplicar Los dos veces más Y punto Tampoco me voy a Tampoco me voy a calentar Mucho la cabeza con esto Y bueno Yo creo que Reto superado Y nos vemos En el siguiente episodio Chao gente Chao Ay madre mía Cuanto huevo Chao Todos Chao Si Chao